El ciclo femenino es un ciclo de cambios que va más allá de la menstruación. El día 6 empieza la etapa de post-menstruación. Los cambios en tus hormonas harán que sientas mucha más energía. Aprovecha para bailar la música que más te gusta. Para cada día de tu ciclo hay un producto DACE. Con DACE sentite cómoda, segura y disfruta de las cosas lindas de la feminidad. ¡Gracias!